Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, parecerá raro que haga un video así pero bueno, se me ocurrió, ya que estaba viendo shit de Undertale, un gran error, y vi que la mayoría no tienen sentido, aquí solamente pondré 3, así que comencemos. Sam por Frisk, ok no quiero que me vengan todos a darle dislike por decir que no tiene sentido el Franz, si investigas te das cuenta de que Frisk tiene cerca de 12 años, y que Sam tiene más de 20 años, lo cual deja el shit como pedofilia. A Riel por Asgore, a este ship y este dibujo lo debieron haber visto mil veces porque es una mierda, simplemente pedofilia e incesto, muy turbio la verdad. Sam por Papyrus, no hay que explicar nada sobre este ship. Disculpan que interrumpa el video acá eh, pero alguien me puede explicar que mierda es esto, que es esta poronga, por el amor de dios saquen esta poronga de una vez por todas, que poronga. Y bueno eso es todo, no esperen a que haga algún video parecido, pero si esto llega a 50 likes, lo cual no sucederá, haré una versión con ship de FNAF, así que bye.